Cuando hay gente que exige que no exista corrupción en las instituciones del Estado, pues somos pasivos a denuncias contra los dirigentes. Pero vamos a ver cómo pasa esto, porque finalmente cuando uno dice la verdad, yo pienso que también las autoridades del Poder Judicial van a tomar en cuenta, porque es una institución del Estado, el Estado lo agoniza a un grupo de personas, porque finalmente las instituciones del Estado son de la Nación, y la Nación somos nosotros los ciudadanos. Y creo que nosotros buscamos siempre que la corrupción no se implemente en ninguna institución, más al contrario, seamos guardianes y fiscalizadores de los hechos que se han producido en aquel entonces, en este caso, con el exdirector. Tenemos apertura de diálogo, lo único que puedo manifestarle a él es éxitos en su gestión, hemos nosotros sugerido algunas cosas que tiene de beneficiar, y nosotros estamos en la posición de que haya una reorganización, porque la institución es una institución monstruosa, dejada por las exautoridades, en donde finalmente hay mucha burocracia, y no se atienden los documentos como deben ser, y los administrados, el pueblo que los requiere, son perjudicados. La ministra de Cultura ha debido de ordenar, porque todo el ministerio no está bien, hay una burocracia cargada demasiado, no solamente acá en Cusco, también en Lima, y que todo esto mantiene Pecusco, eso es lamentable. Los recursos que van de Capacñán, bueno, se destinan para mantener burocracia, pagarse sueldos altos, y finalmente, pues no se ve producto. Usted verá, después de Machu Picchu no tenemos otro monumento arqueológico que podría en algo bajar la carga que existe en Machu Picchu. Debe haber un planteamiento de orientar a los visitantes también a otros lugares donde no se ha afectado el monumento arqueológico de Machu Picchu. Yo pienso que sí, esperemos, porque la ministra recién está, también nuestro director está recién, y creo que hay que darle tiempo para que ellos puedan, están haciendo, digamos, un ejemplo, un diagnóstico de la institución, y de acuerdo a ello, seguro van a actuar. ¡Gracias! ¡Gracias!